Claudia ya no se está detrás de la desaparición de Francesca. Estoy seguro de eso. Yo sé dónde está, pero no se los voy a decir. Por aquí ronda la maldad. Ha ocurrido algo terrible. Y momentos difíciles. ¿Sabe que mi vida es un infierno, sí o no? Yo ya he pisado fondo, padre. Quiero hacer monavío. Pero también puede ocurrir... milagros inesperados. Ella es mi hija. Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.